La especialidad de gastronomía y alimentación es la más solicitada en el Centro de Educación Alternativa Corea de la ciudad de El Alto. Es una carrera 80% práctica, la pandemia nos cambió todo, virtualizarnos fue todo un reto. Los productos que antes comprábamos entre todos, ahora tenemos que comprarlos cada uno. Para deponer la inversión aprendimos a vender lo que preparábamos. Tuve que equiparme, mi familia me ayudó, acondicionamos un pequeño estudio de grabación y compramos un horno. Los docentes hicieron todo lo posible para no parar, apoyamos organizando un taller para enseñarles herramientas y aplicaciones para educación virtual a distancia. Ahora usamos el TikTok para presentar nuestras plásticas. La cooperación suiza apoyó con equipamiento gastronómico, hornos, refrigeradores y equipo audiovisual para producir contenido educativo. Todo se puede cuando tienes ganas de enseñar. Y cuando los estudiantes tienen ganas de aprender. ¡Gracias!